Bienvenidos Matuselas. Hoy os traigo un deck con una vampiresa fetiche para muchos. Se trata de Matasunta. El deck fue creado por Joscar Malakaman y ganó el Nacional de Filipinas. Nos volvemos internacionales y vamos buscando decks por todos los sitios, ya lo veis. El deck va enfocado básicamente a repartir leña con Matasunta. Tanto sea bloqueando como yendo a buscar en combate directo a otros vampiros. Pero antes de empezar, recordad suscribiros, darle duro a ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activar la campanita. ¡Empecemos! Como ya hemos comentado, la vampiresa estrella es Matasunta, de la cual llevamos 5 copias en nuestra cripta. Se trata de un gangrel independiente de capacidad 10 y con la habilidad de que después de que un minion en combate con Matasunta deje la zona ready, podemos ganar 1 de pull. Cuidado con este can. Podemos. Nos tenemos que acordar de ganarlo. Pues si no nos acordamos, mala suerte. Además, Matasunta tiene más 2 de fuerza. Por lo tanto, pega de 3 de base. Y esta es una de las cosas que nos hace ahorrar cartas de combate para incrementar el daño. En cuanto a disciplinas. Protean, Fortaleza, Celeridad, Auspex y Animalismo, todas a superior. Fijemos en otra cosa. El deck va a usar muchas cartas de anarquistas. Y Matasunta es independiente. Por lo tanto, deberemos pasarla a ser anarquista. A tal efecto, llevamos 4 copias de Anarch Convert. Un vampiro kaitif de capacidad 1, que no tiene grupo, por lo tanto entra en cualquier cripta. Es anarquista. Y cuando el Anarch Convert entra en juego, podemos removerlo del juego para hacer que un vampiro que no sea titulado pase a ser anarquista. Lo que buscábamos hacer con Matasunta, que ahora mismo comentábamos. Y además, podemos ganar 1 de pull o robar una carta de nuestra cripta. Por lo tanto, nos acelera esta cripta en ir robando otras cartas y así pues tener los vampiros que nos interesa. Dos copias de Cassie y Snyder. Es un anarquista, varón de Columbus, capacidad 6. Es un gangrel. Y tiene proteína superior, fortaleza, celeridad y animalismo a básico. Nos interesará el hecho de que sea varón. Ya veis que llevamos alguna carta que requiere varón. Y nos combina muy bien con disciplinas con Matasunta. Una copia de Massimiliano. Es otro varón de Belo Horizonte. Tiene más 1 de fuerza, es capacidad 7 y también gangrel. Y en cuanto a disciplinas, fortaleza y animalismo superior y protean a básico. Aquí es donde echamos en falta que tuviera celeridad. Pero bueno, no se puede tener todo. Y finalmente, una copia de Mickey Wheeler. Anarquista de capacidad 5, también gangrel. Y Mickey tiene más 1 de fuerza cuando está en combate con un vampiro más viejo. Esta es una habilidad también interesante. Por 1 de capacidad 5, la habilidad es bastante buena. Y en cuanto a disciplinas, protean, fortaleza, celeridad y animalismo, todas a básico. Muy bien, pasemos a la librería. La cual se compone de 90 cartas, de las cuales 16 son Masters. La primera, de Anarch Free Press. Una master única que requiere a un anarquista ready. Cuesta 1 de pull. Y una vez puesta en juego, la podemos tapear para dar a un anarquista controlemos más 1 de intercept. Como en esta pareja pretendemos bloquear, nos va a servir bastante. Además, la podemos tapear después de que un anarquista haga una acción de caza satisfactoria. Para que gane 1 de sangre adicional. Una copia de Carfax Abbey. Cuesta 2 de pull. Requiere a un anarquista que esté ready. Y es una localización única. Además, es una hunting ground. Durante nuestra fase de estapeo, un anarquista que tengamos ready y que controlemos, puede ganar 1 de sangre. Y si controlamos un varón, otro anarquista que esté ready, diferente al que ya ha ganado la sangre, pues también ganará 1 de sangre. Y recordemos que un vampiro solo puede ganar de una hunting ground una vez por turno. Una copia de Dreams of the Things. Otro de los clásicos. Master única. Cuesta 1 de pull. Y la tapeamos para obtener uno de estos beneficios. Más 2 a nuestra mano. Poner 1 de sangre a un vampiro en nuestra zona incontrolada. O si tenemos ledge, ganar 1 de pull adicional. Cuando tiene 3 contadores esta carta, se quema. Una copia de Gangrel Rebel. Esta carta nos viene al pelo con esta cripta de Gangrels. Es una master única que cuesta 1 de pull. Y una vez puesta en juego, los Gangrels que controlemos, tienen más 1 de fuerza. Y los vampiros que no sean rafnos, pueden ir a quemar esta carta como una acción directa. Veréis que tenemos diversas cartas que se pueden ir a quemar. Pero como pretendemos ser un muro interceptando, se supone que las podemos defender. Una copia de Carivaldi Miuchi Museum. Es una localización única que la podemos tapear y quemar 1 de pull en nuestra fase de estapeo para intercambiar una carta de nuestra mano por una carta que requiera a anarquista y esté en nuestro cementerio. También podemos tapear esta localización antes de rango para hacer que el combate termine si involucra a un anarquista que controlamos y a otro anarquista. Así pues es un seguro que en el caso de que veamos un combate que nos fuera a ser desfabulable con otro anarquista, pues siempre podemos usar. No es la idea con este mazo, ya que teóricamente vamos bastante fuertes en combate, pero tenerlo en cuenta. A veces nos puede salvar a Matasunta de un disgusto. Una copia de Pentex Team Subversion. Una master única, cuesta 2 de pull. Y ponemos esta carta en un minion ready. Este minion no podrá bloquear. Y cualquier otro minion puede ir a quemar esta carta con una acción directa. Una copia de Powerbase Los Ángeles. Localización única que durante nuestra fase de descarte la podemos tapear para tener un descarte adicional. Y si se usa para descartar una carta que requiera anarquista o hacer un vampiro anarquista, podemos destapear un anarquista que tengamos ready. Los anarquistas controlados por otro matusela pueden ir a robar esta localización como una acción directa. Una copia de Powerbase Montreal. Localización única que durante nuestra fase de influencia permite añadir 1 de sangre del banco a un vampiro en nuestra zona incontrolada. Y los vampiros pueden ir a robar esta localización como una acción directa. Como comentábamos antes, tenemos diversas cosas que nos pueden ir a robar o quemar. La idea es ir defendiéndolas todas. Siguiendo esta política, The Rack. Una copia. Localización única que cuando se juega esta carta o cuando cambia su controlador, el controlador escoge un vampiro que tenga ready. Durante la fase de destapeo, el vampiro elegido ganará 2 de sangre. Y un vampiro controlado por otro matusela podría robar esta localización como una acción directa. Bien, la idea de esta carta es tener lo más llena posible siempre a Matasunta. Además, lo estamos ayudando o fomentando aún más con el Carfax Abbey. Así pues, como vamos a combate, alguna vez algo de daño podemos pillar, pero si el vampiro está sano, o sea lleno de sangre, será más fácil aguantar estos combates. Una copia de Smiling Jack de Anarch. Máster única que una vez puesta en juego durante nuestra fase de destapeo, moveremos un contador de nuestro pool a esta carta. Y durante las fases de destapeo del resto de matuselas, por cada contador que hay en esta carta, este matusela deberá quemar uno de pool o uno de sangre de un vampiro que controle. Y los vampiros pueden ir a quemar esta carta como una acción directa. Esta es una carta muy destructiva si conseguimos mantenerla bastantes turnos en juego. Los matuselas escogen si queman pool o sangre de los vampiros. Cuidado que aliados, por ejemplo, no pueden quemar sangre a estos efectos. También se puede hacer una combinación, quemar algo de pool y algo de sangre de los vampiros. Sea como sea, a nosotros nos interesa todo. Vampiros secos significa que va a ser más fácil de tumbarlos. Y si lo pagan con el pool, pues nos están haciendo el trabajo de ir sacando a matuselas del juego. Tres copias de Bessel. Máster trifle, que cuesta uno de pool. Recordemos que el trifle nos da poder jugar otra carta máster. Y la ponemos un vampiro. Entonces, en nuestra fase de estapeo, podremos mover uno de sangre de este vampiro a nuestro pool o de nuestro pool a este vampiro. Así pues, es la manera de recuperar pool que tenemos con esta baraja, además que con la habilidad de matasunta. Esta carta también, cuando se juega, nos permite quemar una Blood Doll. Así pues, si hay Blood Dolls en juego, pues miradlo en la mesa. Y si os interesa quemar alguna, pues a por ello. Siendo la política de recuperar pool, dos copias de B-Lane. Otra máster trifle, que la ponemos en un vampiro y podemos mover de 2 a 5 de sangre de este vampiro a nuestro pool. Y jugar otro B-Lane en el mismo vampiro nos costará uno de pool adicional. Y además, los Minion Tab cuestan más uno de pool de jugar. Una copia de Wither View. Máster trifle, que cuesta uno de pool. Y una vez puesta un juego, nos permite sacrificar un transfer para robar una carta de la cripta y remover una carta de cripta que tengamos en nuestra zona controlada. Así pues, es una manera de ir filtrando la cripta para tener lo que nos conviene. Además, podemos sacrificar 4 transfers para quemar esta carta y ganar 2 de pool. Normalmente, lo que se hace es, pues bueno, ciclamos hasta que ya tenemos lo que queremos y quemamos la carta, ganamos los 2 de pool y así pues recuperamos lo que habíamos invertido y un poquito más. En cuanto a acciones, las acciones de este deck van destinadas a entrar en combate. 4 copias de Deep Song. Requiere animalismo y a básico es una acción de blit directo a más uno de blit. Y a superior es una carta frenzy para entrar en combate directo con un vampiro y tapearlo. El vampiro al cual se lo hacemos será considerado el vampiro activo en el combate. Por lo tanto, hablará antes. Normalmente, cuando nosotros entramos en combate con una acción, el vampiro activo somos nosotros. Por lo tanto, declaramos primero los strikes, si nos alejamos, qué previos jugamos, etc. Con esta carta lo que hacemos es invertir este orden. Y estaremos jugando como si hubiéramos bloqueado. Hacemos que hable primero el otro vampiro. Esto tiene la ventaja de que, sabiendo lo que va a hacer, podemos decidir qué jugamos o no jugamos en ese combate. 2 copias de Harris. Una acción para entrar en combate con un vampiro que tiene 3 o menos de sangre. O que esté tapeado. Así pues, tenerlo en cuenta. A veces nos animamos mucho, vamos a entrar en combate con un Harris y resulta que no cumplimos el requisito. Además, si conseguimos hacer esta acción, tendremos una presa opcional, solo usable para continuar el combate durante este combate. 2 copias de Knows of the Hound. Es una carta que requiere 2 disciplinas, pero realmente lo que nos interesa es con Auspex a básico. Es una acción a más 1 de sigilo que con Auspex a básico nos permite entrar en combate con un minion que esté tapeado, controlado por otro Matusela. Y además, obtendremos un maneuver opcional en ese combate. Es una carta que realmente es buenísima con Auspex a básico. Y por lo tanto, aquí han entrado 2 que es una muy buena opción. Sobre todo para tener este maneuver opcional. Y además, es que es a más 1 de sigilo. Por lo tanto, nos permite sobrepasar esas barajas que no bloqueen y que pretendan poner, por ejemplo, un aliado tonto por delante para evitarse un combate. Y finalmente, en cuanto a acciones, una copia de Taunt the Caged Beast. Una acción que requiere animalismo. Y con animalismo a básico entramos en combate directo con un vampiro y tendremos un maneuver opcional en ese combate. Y con animalismo a superior. Escogemos a un vampiro ready controlado por nuestro predador y otro controlado por nuestra presa. No se especifica que no se puede usar si solo hay otro matúsela oponente en el juego. En el 1 contra 1. Los vampiros escogidos entran en combate. Y si solo uno de los dos está ready al final del combate, el vampiro que ha quedado gana 4 de sangre. Ya os digo, esta carta, básicamente, pretendemos usarla a básico. Usarla a superior, normalmente lo que pasa es que nuestra presa y nuestro predador pactan para no hacerse daño en ese combate. Por lo tanto, nos interesa tener el maneuver opcional y entrar en combate con otro vampiro. En cuanto a equipo, una copia de Hearth of Nichetus. Es un equipo único, que cuesta 1 de pull. Y el portador nos permitirá, en nuestra fase de destapeo, robar 3 cartas de nuestra librería sin descartarlas. Y volver a colocar 3 cartas debajo de nuestra librería, en el orden en el que queramos. Así pues, es una carta que nos acelera la librería sin quemar las cartas. Y las tendremos posteriormente. En un mazo que bloquea, esta es un equipo súper interesante. Porque nos permite ir obteniendo lo que queremos en cada turno, ir preparándonos y dejar para luego esas cartas que podamos necesitar. En cuanto a retainers, dos copias de Dog Pack. Es un retainer que requiere a Gangrel. Cuesta 2 de pull. Y es un animal con 1 de vida. Los minions en combate, con el portador, no podrán hacer un combatence como Strike. Entonces fijaros que interesante es esta carta con Matasunta. Si estamos bloqueando, estamos entrando en combate de forma directa, normalmente siempre llegaremos a los vampiros que queremos. Y si esos vampiros basan su combate en hacer combatence, ahí ya lo tendrán muy negro. Dos copias de Raven Spy. Otro retainer que requiere animalismo y cuesta 1 de sangre. Es un animal con 1 de vida. Con animalismo a básico. El portador tiene más 1 de intercept permanente. Y esto también es una cosa muy interesante en esta baraja porque Matasunta pretende estar bloqueando continuamente. Y aunque no bloquee, imaginaros una acción de alguien que lleva bastante sigilo. Nosotros al final queremos cazarlo a base de intercept. Si miramos de bloqueárselo todo porque tenemos un intercept permanente, forzaremos a que vaya gastando ese sigilo. Y cuando realmente necesitemos bloquearlo, al haberle hecho ese desgaste previo, al final conseguiremos atraparlo. Por lo tanto, siempre que tenemos intercept permanente en mesa, nos ayuda mucho a socavar en cuanto a sigilo a otras barajas. Va a hacer un goberna superior hacia abajo. No es una cosa que nos afecte mucho, ya lo podríamos cazar más adelante, etc. Podemos estar tentados de no intentar bloquear. Pero ya lo intentamos. Que usen ese sigilo. Que lo gasten. Luego, cuando realmente lo vayan a necesitar, no lo tendrán. Y ahí es cuando los cazaremos. Y si estamos viendo que los podemos cazar, recordad las acciones que tenemos. Todas para entrar en combate directo. Por lo tanto, al que no podamos cazar, lo vamos a visitar. De una manera o de la otra, entraremos en combate. En cuanto a modificadores de acción. Una copia de Enkilcock. Es una carta única que requiere a un vampiro con capacidad 10 o superior. Por lo tanto, nos lo cumple Matasunta. Solo se puede usar después de que hagamos un blit a nuestra presa de manera satisfactoria. Por lo tanto, queremos hacer un blit con Matasunta. Ese blit tonto de uno, de un bichazo como Matasunta. Que los jugadores saben que es muy dura en combate. Lo dejan pasar muy a menudo. Entonces es bastante fácil con Matasunta ponerse el Enkilcock. ¿Y qué nos ofrece el Enkilcock? Pues una vez puesto en Matasunta, le da más uno de blit. Y durante la fase minion de otro Matusela, podemos tapear el Enkilcock para hacer una acción con Matasunta. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Se pide permiso o se informa al Matusela que tapeamos el Enkilcock y que pretendemos hacer una acción durante su turno. No podemos escoger cuándo la hacemos directamente. Nos tienen que dar el permiso de cuándo hacerlo. Es obligado dar el permiso. Pero el Matusela, en el turno en el cual queremos actuar, puede decidir hacer tantas acciones como quiera y luego darnos el permiso. Hacer alguna acción, darnos el permiso y luego seguir haciendo acciones. Por lo tanto, es muy interesante esta carta con Matasunta porque Matasunta es capaz de levantarse en los turnos de otros jugadores. Si queda levantada y, por ejemplo, nos va a dar nuestro predador el turno, pues aprovechamos con el Enkilcock y hacemos una acción. Ya sea un blit, ya sea entrar en combate, lo que sea. Así pues, lo que nos da es multiacción con Matasunta. Por lo tanto, estaremos haciendo alguna acción en nuestro turno con Matasunta. Destapeándonos, parando, quedándonos de pie y luego pudiendo hacer otra acción en el turno de otro Matusela. Fijaros que esto nos acelera y, por lo tanto, es muy interesante. Tres copias de Forset March. Es una carta que requiere celeridad y fortaleza. Y un vampiro solo puede jugar un Forset March cada turno. Entonces, con las dos a básico. Solo se puede usar después de que una acción sea satisfactoria. Y destapeamos el vampiro. Y a superior nos da más uno de sigilo. Y después de la resolución de la acción, si esta ha sido satisfactoria, el vampiro puede quemar uno de sangre para destapearse. Así pues, también nos damos multiacción. Fijaros que Matasunta la puede jugar tanto a inferior como a superior. Y luego, los anarquistas que llevamos, excepto Massimiliano, por eso decíamos que nos faltaba ahí la celeridad, pero bueno, con Casey o con Mickey, podemos usarla a básico. Así puedes hacer una acción y se destapean. Tres copias de Instantaneous Transformation. Requiere protean y celeridad. Con las dos a básico, nos da más uno de sigilo. Y con las dos a superior, solo se puede usar después de la resolución de una acción. Destapeamos al vampiro. Y un vampiro... Ah, la acción tiene que ser satisfactoria. Me lo olvidaba. Y un vampiro solo puede usar un Instantaneous Transformation a superior cada turno. Así pues, fijaros que tendremos bastante multiacción con estas cartas. Y combinando una y la otra, Matasunta puede hacer diversas acciones en un mismo turno. Incluso también, imaginaros que hacemos una acción con el Enkilcock en el turno de otro Matusela. Y usamos una de estas cartas para dejarla destapeada y así habilitada para bloquear lo que nos interese bloquear. En el caso que veamos que vamos cortos de cartas para levantarnos. Muy bien. En cuanto a reacciones. Cuatro copias de Bait and Switch. Requiere a un varón. Por eso os decía al inicio de que son interesantes los varones que llevamos. Porque ya hemos visto que el Carfax Abai tiene más fuerza con un varón en mesa. Y los Bait and Switch nos hace falta un varón. Solo se puede usar cuando un Minion se está haciendo un Bleed y hemos declinado bloquear. Entonces básicamente lo que hacemos es redirigir ese Bleed hacia otro Matusela que no sea el del Minion que está actuando. Podemos estar tentados a sacar primero a los varones. Ir con cuidado porque Matasunta es de 10. Es la que interesa tener en mesa. Sí que es cierto. Normalmente os dirán cuidado con los vampiros grandes porque cuando los sacáis ya estamos casi muertos. Vale. Puede ser que recibamos daño pero si tenemos Matasunta en mesa ya será difícil que nos pasen. Porque sí que ya genera más intercept, se levanta mucho más, etc. Entonces normalmente lo que más justificado está es sacar siempre el primer Matasunta. Luego ya iremos sacando a los otros vampiros. Lo más interesante es que el primero sea un varón. Aparte de hacer con el Alex Convert Anarquista Matasunta. Y a partir de ahí pues ya nos vamos desarrollando. Ya habéis visto que tenemos algunas formas de recuperar pool. Por lo tanto si nos lo tocan al inicio, Matasunta ya estabiliza nuestra presencia en mesa. Vamos a ir recuperando este pool y ya nos servirá para bajar al resto de vampiros. Cuatro copias de Deep Ecology. Es una carta que requiere un anarquista y nos da tres opciones con tres disciplinas diferentes. Con Animalismo solo se puede usar durante una acción dirigida hacia nosotros y nos da más dos de intercept. Entonces esta carta nos da mucho intercept sobre todo para proteger esas cartas que ya hemos visto que nos podían robar, quemar, etc. Además pues bueno, contra Blitz o contra lo que proceda. Con Fortaleza reduce un Blitz que nos estén haciendo en dos. Y con Protean solo se puede usar por un vampiro tapeado y este vampiro quema una de sangre para destapearse. Así pues ya veis una manera que tiene Matasunta para quedarse destapeada y por ejemplo usar el Engilcock para hacer una acción. Dos copias de Ace of the Wild. Es una carta que requiere a Gangrel y solo se puede usar por un Gangrel que esté tapeado. Este Gangrel se destapea e intenta bloquear. Durante esta acción este Gangrel puede quemar uno de sangre para obtener más uno de intercept. Y tapearemos este Gangrel después de la resolución de esta acción. Si no ha conseguido bloquear. Seis copias de Guardian Vigil. Esta es una carta increíble para anarquistas. Esta carta permite tres cosas y permite usar más de una de ellas a la vez. Entonces con Auspex nos da más uno de intercept. Incluso si el intercept aún no se necesita. Recordemos de que no podemos por norma general jugar intercept si no hay sigilo. O si ya estamos viendo al Vampiro o Minion que está haciendo la acción. Por lo tanto si una acción va a cero de sigilo no podemos tirar una carta que nos dé intercept. En este caso el Guardian Vigil sí que podemos usarlo. Aunque no se requiere el intercept aún. Con celeridad este anarquista tiene un manoeuvre opcional durante el combate resultante si consigue bloquear. Por lo tanto es una carta que nos ahorra llevar cartas de combate de manoeuvres. Si estáis viendo que nos enfrentamos a alguien que juega manoeuvres nos interesará más jugar los Guardian Vigil con ese vampiro. Por lo tanto pues podéis hacer un poquito esta gestión de guardarlos para cuando queráis bloquear a ese Matusela en concreto. Y finalmente con fortaleza. Si esta anarquista consigue bloquear no se tapea a causa de esta acción. Por lo tanto se queda destapeado. Ahí pues para volver a bloquear o si tenemos aquí que lo con mesa pues para hacer la acción que proceda. Dos copias de On The Quip Vive. Básicamente nos permite hacer un Wake. Nos permite reaccionar, jugar cartas de reacción, etc. Y solo puede usar un minion que esté tapeado. Y solo se puede jugar un On The Quip Vive durante las fases de destapeo. Por lo tanto en una vuelta entera un minion solo puede jugar un On The Quip Vive. Finalmente en cuanto a reacciones. Cuatro copias de Organized Resistance. Requiere a un varón y se puede usar por un varón que esté tapeado. Un anarquista que controlemos obtiene más uno de intercept. Y además también se puede usar para destapear a un anarquista que controlemos. Y que intente bloquear a más uno de intercept. Incluso si el intercept aún se necesita. Esta carta es muy buena pues porque además de darnos intercept nos permite destapearnos. En cuanto a combate. Nueve copias de Diversion. Es una carta que requiere anarquista. Y tenemos tres disciplinas para obtener tres cosas diferentes. Básicamente nos interesan dos porque no tenemos taumaturgia. Con celeridad nos da un strike adicional limitado. Y con fortaleza nos previene dos de daño. Cinco copias de Drawing Out the Beast. Es una carta que requiere animalismo. Y solo se puede jugar antes de rango en el primer round del combate. Y se considera frenzy. Con animalismo a básico. Durante este combate el vampiro oporente tendrá más uno de fuerza. Pero no podrá usar manuvers para irse a largas. Y tampoco podrá usar presas para terminar el combate. Ni tampoco podrá usar equipo. Y un vampiro solo podrá jugar un Drawing Out the Beast cada combate. Con animalismo superior. Lo mismo que antes. Pero además el vampiro oponente recibirá uno de daño imprevenible. Durante la fase de presa de cada turno. Que dure este combate. Seis copias de Hell for Leather. Requiere un anarquista. Y solo se puede jugar un Hell for Leather. Con una disciplina concreta cada combate. Por lo tanto. Se puede usar con animalismo celeridad y obtener acción. La obtener acción no nos aplica. Porque nuestros vampiros no la tienen. Pero podemos usar esta carta con animalismo. No se podrá volver a usar con animalismo en ese mismo combate. Pero si con celeridad. Solo una vez con cada una de las disciplinas. Entonces con animalismo inferior. Es un Strike que hace un Dodge. Y nos da un Strike adicional. Así pues. Imaginaos que estamos luchando contra alguien que hace agravadas. Esquivamos su ataque. Y luego le metemos el adicional ya bien cargadito. Con celeridad. Es un Strike adicional. Que no cuenta contra el límite. Por lo tanto. Podemos hacer este Strike adicional. Y luego jugar otra carta para tener otro Strike adicional. Por ejemplo. 5 copias de Taste of Vitae. Solo se puede usar al final de un round en combate. Y no lo puede usar un Vampiro que vaya a ser quemado. O se vaya a Torpor. Y un Vampiro. Solo puede jugar un Taste of Vitae. Cada round. El Vampiro gana sangre equivalente. Al total de sangre perdida por el Vampiro oponente. A causa del daño. En este round. Por lo tanto. Es una manera de rellenar nuestro Vampiro. Como Matasunta. Pega bastante. O sea. Pega de 3 de base. Ya habéis visto que hace Strikes adicionales. Eh. Será bastante fácil pues. Que vaciar a otro Vampiro de sangre. Y con el Tastee. Volvernos a rellenar. Y. Con los Villains. Con las Vessel. Transformar esto. En Pull. Cuatro copias de Trap. Solo se puede usar. Antes de rango. En el primer round del combate. Ponemos esta carta con 3 contadores. Cada vez que una carta sea jugada en este combate. Reseteamos el número de contadores a 3. Y durante las fases de presa de cada round del combate. El Trap quema automáticamente uno de los contadores que tiene. Para proveer una presa para continuar el combate. Por lo tanto. Ponemos un Trap en mesa. Tiene 3 contadores. Serán 3 presas para continuar el combate. Por lo tanto. Si. No se cancelan estas presas. Eh. El combate. Tendrá. Cuatro. Cuatro rounds. En el caso. De que se juegan cartas. Durante ese round. Se resetean los contadores en el Trap. Por lo tanto. Vuelven a 3. Por lo tanto. El Trap. Será infinito. A menos. Que se jueguen presas para cancelar las que juega el Trap. O que no se jueguen cartas. Entonces. Fijaros la potencia que tiene. Con Matasunta. En un combate. Con muchos rounds. Será difícil salir vivo. Y finalmente. Dos copias de. Voracius Vermin. Esta carta es una de las cartas nuevas. Que le ha ido. Al pelo. A esta baraja. Requiere animalismo. Y con animalismo a básico. Es un strike. Para hacer un dodge. Una esquiva. Luego. Con animalismo superior. Es igual que antes. Hacemos un dodge. Pero además. Tenemos. Un strike. Adicional. A cortas. O largas. Que quema. Un arma. Por lo tanto. Si nos estamos enfrentando. A un deck de pistolas. O sniper rifle. Que setea el rango a largas. Etc. Esta carta. Nos va a permitir. Destrozar el juego. A ese jugador. Por lo tanto. Ya os digo. Una opción muy interesante. Además de que quema el equipo. Hacemos un dodge. Por lo tanto. Podemos hasta salir ilesos. De ese round. Y quemar un arma. Con esta baraja. Es súper interesante. Quemar esa. Esa pipa. Que da un manoeuvre. Y que constantemente. Si nos quieren ir a largas. Se la quitamos. Y entonces. Ya sí. Que ya lo pillamos. Con. Ya sea con un trap. O como sea. Para seguir combate. O con strikes adicionales. Pues. Para reventar el vampiro. Ya veis. Que es una baraja. Bastante. Completita. Bloquea. Visita. Que le. Que. Que. Cuál es uno de los puntos. Que tiene un poquito más. Curiosos. Que tenemos que gestionar más. La manera. Pues como matamos. Ya hemos visto. Pues que bueno. Si que nos ha ayudado. En Killcock. Para hacer un blito. Un poquito. Más grande. Tenemos. Smiling. Jack. Pues para. Reventar más la mesa. Pero. Lo que pretende. Mucho. Esta baraja. Es que. Estéis haciendo. Presión constante. A la presa. Como tenemos. Multiacción. Tenemos maneras. De levantarnos. Y seguir. Parando. La idea. Es que. Siempre. Estéis. Intentando. Hacer. Blitz. Intentando. Bloquear. A la presa. Etc. Para que sea. La intención. Es que sea. La primera que caiga. En la mesa. No somos tan rápidos. Haciéndolo. Pero sí que es verdad. Que destrozando. Sus vampiros. Pues tendremos. Muchísimas más opciones. Para conseguir. Este objetivo. Bien. Espero que os haya gustado. Este mazo. Recordad. Suscribidos. Darle duro. El like. Y si queréis recibir. Las notificaciones. De los nuevos vídeos. Activar la campanita. Hasta la próxima.